¿Qué tal amigos y amigas de Ser Mago en la Bolsa de Nueva York? Soy Sergio Maya Gómez de la Escuela Internacional de Liderazgo trayéndoles el informe del día de hoy, martes 16 de julio del 2019. Una jornada que estuvo marcada precisamente por el retroceso que hizo Aspai que nuevamente se fue a bajar después de haber logrado esos espectaculares altos históricos. Y allí pues estuvo prácticamente el resto del día. Tuvo una bajada muy muy clave, muy importante. Miren ustedes, aquí trató de medio recuperarse, pero efectivamente volvió a caer a los mismos niveles. Tuvimos un mercado, no digamos que con temor o miedo, pero sí de todas maneras sí subió un poquito con relación a lo que estábamos viendo en estos días, que estaba más tranquilo, ¿verdad? Y el mercado global también un poco atemorizado. ¿Hubo movimientos armónicos? Sí, tanto en Aspai como en Triple Q, pero pues también hubo algunas situaciones que generaron más inconformidad en normas que en otras. ¿Qué nos puede deparar el día de mañana? Aquí encontramos a Aspai, que hizo perfectamente un proceso donde abrió con un gap a la baja y continuó bajando, bajando, bajando y como habíamos dicho ayer, llegaba hasta nuevamente su pivote. O sea que estuvo por el orden de 2.997, que se espera mañana que vuelva a recuperarse y volver a los 300 para luego atacar nuevamente los 301 y llegar a 302. Sin embargo, todavía le falta aquí un pedazo para llegar a su nivel normal, donde está obviamente regulando y por lo tanto podríamos esperar mañana que continuara cayendo y llegara más o menos a 2.985. ¿Qué nos dice Facebook? Aquí viene con dos jornadas de doji o de incertidumbre. ¿La razón? Pues ustedes saben que le acaban de cobrar una multa de 5 millones de dólares, pero adicionalmente a ello que todo el mundo está en contra de que lance su famosa moneda, la libra, que va a ser una criptomoneda, pero que tiene mucho trabajo que hacer para convencer definitivamente a la corte de que no va a generar eso, un caos de lo que ellos tanto eluden ni es el hecho de entrar en un monopolio donde manipulan, pues también toda la información que tienen de más de 2.300 millones de usuarios en todo el mundo. Por lo tanto, es posible que así mantenga e incluso baje a niveles de 200, 2.5. Eso podría serlo e incluso irse más abajo a 200. ¿Por qué? Por lo que les digo de regular. En caso de mejorar su situación, podría llegar nuevamente a estos niveles de 205. 2.5 aproximadamente, para luego cumplir la meta de 206. Disney, pues hizo también su normal retroceso, después de haberse ubicado en su alto histórico, deben ir a regular todavía un poco más, o sea, llegar más o menos a 143.5, para luego volver a crecer y volver a llegar a niveles de 144, volver a estos niveles de 145, y ya nuevamente volver a atacar hasta 146. Y se puede ocurrir de aquí al día viernes. Netflix, una caída impresionante que habíamos dicho ya. Ustedes recordarán que habíamos hablado de que para donde se fuera, y aquí marcamos un triángulo, pues que finalmente ustedes se fueran también. Y eso mismo ocurrió, ha venido haciendo estas dos jornadas de regulación, pero ¿qué nos puede deparar el día de mañana? Pues ahí podemos estar hablando de que tiene todavía un espacio para caer, hasta las 150, o sea que llegaría más o menos a niveles de 360. Y volver a subir para encaminarse nuevamente hacia los 3.70 en la jornada de mañana miércoles hasta el día viernes, y volver a cambiar hasta niveles de 3.75. Pero por el momento creemos que todavía puede llegar a regular aún más. Apple, una vela de absolutamente indecisión, había generado un muy buen trabajo, de todas maneras fue y tocó acá y cerró el gap que había realizado el día de ayer, pero está en absoluta indecisión. Podríamos mañana encontrar que baja nuevamente a estos niveles para alcanzar los 203 aproximadamente, o subir ya nuevamente hacia niveles de 206. Y por último, Amazon, también una vela de absoluta indecisión, ya. Y pues aquí tocó de todas maneras este nivel de 2026, y pues eso nos puede decir que mañana podría estar tocando estos niveles altos que hizo en estos días de 2036 para terminar su semana en 2050, que es el alto histórico que tiene. Pero para ello, todavía le falta regular y llegar mañana perfectamente a 1985 o a 1990 en su regulación. La jornada nos irá mostrando, vamos a ver qué pasa con lo que iba a hablar ahora Powell, vamos a ver qué ocurre mañana, vamos a ver qué otro trino de Donald Trump, y cómo continúa toda esta situación de si bajan o no gastas de interés, y si se ajusta a la guerra comercial. Nosotros, atentos, tiramos para call o para put, dependiendo de la estrategia que tengamos y para dónde nos pide esa estrategia. Si en un momento dado nos pida para call o para put y rompe esos soportes o resistencias que tenemos que dar. Por lo demás, soy Sergio Mayagómez, recordándoles, primero hay que estar bien acá para que todo esté bien acá, pero vamos a ir de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo siguiente. Nos vemos mañana amigos, un abrazo para todos, chao.